Unas 600.000 personas han disfrutado de las fiestas colombinas 2014 dedicadas en esta ocasión al 125 aniversario del recreativo y que concluyeron el pasado lunes con un gran espectáculo pirotécnico musical de fuegos artificiales en la ría. Cabe destacar la ausencia total de incidentes durante los siete días de celebración. Según el ayuntamiento, estas 600.000 personas suponen un aumento del 15% en el número de visitantes de las fiestas colombinas con respecto al pasado año. Desde el consistorio han recordado que esta ha sido una semana intensa de convivencia, diversión y de un uvencismo, en la que Huelva ha vivido sus días grandes recordando la importancia del papel del descubrimiento de América. Más de 300 personas han trabajado en el dispositivo especial para las colombinas que se ha desarrollado en los 130.000 metros cuadrados dedicados a la diversión y el ocio de todos los unubenses.